Estamos de aquí carajo, dice Y nos fuimos pa' Nueva York, muchachos Tomajones Azura Jueguita Mecho que tú me tienes Ay Mecho que tú me tienes Hágame un beso cuando me acuerdes Hágame un beso cuando me acuerdes La quiero y la quiero, la quiero loquita La quiero y la quiero, la quiero loquita Me la llevé de muchachita Me la llevé de muchachita Ay Jueguita Mecho que tú me tienes Si no me la pela, me la pela tu hermana Si no me la pela, me la pela tu hermana Que mala, que mala, que mala tu hermana Ay Juana, ay Juanaita Ay Juanaita, ay Juanaita Nos fuimos a Santa María Y el chico tímido El nor Digo El nor El nor Ay que me gustas Si 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 me gustas Ay bueno me choque tú Me choque tú Me tiene y puedo Me da un besito Me da un beso Cuando me acuerda La ola me lleva, la ola me trae Bonita ola para navegar Juanita Juanita Cachita, cachita, se pincó la abeja Adónde venga este pico, desgraciado Ah, cachita, 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 chita, se pincó la abeja Vamos, vamos, vamos mi cachico ¡Eh, Luzga! ¡Eh, Luzga! ¡Eh, Luzga! ¡Eh, Luzga! ¡Eh, Luzga! ¡Mampo, mamo, mamo! ¡Mucho mamo! ¡Ay! ¡Mampo! ¡Mampo! ¡Eh, Luzga! ¡Eh, Luzga! ¡Eh, Luzga! Ahí es, ahí es